Música Te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras Desde ya te dejamos con la audición de este día Música San Lucas capítulo diecisiete el versículo once diecisiete once Yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea Al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros Cuando él los vio les dijo Id mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban quedaron limpios Entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias Este era samaritano Jesús le preguntó ¿No son diez los que han quedado limpios? ¿Y los nueve dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero Y le dijo Levántate Vete Tu fe te ha salvado Aquí Jesús ya está rumbo a Jerusalén Con el propósito y el objetivo de cumplir la tarea que le asignaron De venir a morir por los pecados de la humanidad Ese es uno de los objetivos más importantes que tenía Jesús al venir a este mundo Una de las cosas que muchas personas en ese tiempo no pudieron distinguir muy bien No pudieron captar muy bien No pudieron darse cuenta y había una razón Ellos no pudieron entender su posición delante de Dios Para que el pueblo de Dios pueda estar presente delante de Dios Tiene que ser purificado, tiene que ser redimido Pero como ellos, como los judíos, los fariseos pensaban Que ellos estaban bien delante de Dios Que ellos estaban haciendo bien las cosas Ellos no pudieron aceptar el trabajo que Jesús venía a hacer Ellos solamente esperaban ya al Mesías que iba a venir a reinar A triunfar, a liberarlos O sea, ellos no miraban su vida como con culpabilidad Ellos miraban que, bueno, los romanos y los gentiles Ellos son nuestro enemigo Nosotros estamos bien delante de Dios Estamos haciendo bien las cosas Estamos leyendo la Biblia Haciendo nuestras tradiciones Ellos estaban seguros de que estaban haciendo todas las cosas bien Por eso no podían entender las palabras que Jesús les decía Ni mucho menos la obra que Jesús tenía que hacer Esa era la razón por la cual muchas personas no entienden Hoy en día es igual Aunque aparentemente mucha gente está diciendo No, estamos bien delante de Dios Porque nosotros creemos en la obra de Jesús Creemos en todas las cosas, esas cosas que Jesús hizo Así lo toman Pero la vida de ellos es totalmente diferente a la que Jesús quiere que tengan Entonces, por la vida de una persona poder darte cuenta Si realmente esta persona ha creído en la palabra de Jesús Y mucho más en la obra que Jesús hizo Por su vida poder darte cuenta Como Jesús dijo Por su fruto los conoceréis Entonces, es muy fácil distinguir Quien le sigue a Dios y quien no le sigue a Dios Es muy fácil Por eso, como es tan fácil Muchas personas caen otra vez en una pequeña trampa Ya que podemos distinguir por la vida de la persona Si tiene a Dios o no tiene a Dios Satanás nos vuelve a poner una trampa ¿Para qué? Para jactarnos delante de esa persona Ah, yo vivo mejor que esa persona Porque yo sí, sigo a Dios Como dice la palabra Y al final terminamos recayendo en la misma trampa Esa es una cosa muy importante Por eso, las personas que piensan Que están entendiendo la palabra de Dios Son las que con más razón deben Reunirse, compartir, analizar Escudriñar su corazón Examinarse a sí mismo Cada momento Las personas que piensan Que están bien delante de Dios Porque muchas personas Se van a quedar con la doctrina Con la teoría Pero su vida va a ser totalmente diferente Su vida va a ser lo contrario ¿Qué ocurre aquí? Yendo Jesús a Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea Y mientras pasaba entre Samaria y Galilea Al entrar en una aldea Le salieron al encuentro Diez hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos ¿Dónde está yendo Jesús? Nosotros estamos investigando un poquito Qué significa esto Jesús ahora está yendo a Jerusalén Para cumplir el propósito Por el cual Dios le envió Ahora él se va a manifestar a los judíos Esto también está queriendo mostrar Algo futuro Para que Jesús en este tiempo Se manifiesta a los judíos Primero él tenía que Purificar y redimir A las personas impuras A las personas contaminadas La gente que vive en Samaria y Galilea Son personas que se habían contaminado Con las demás naciones Son israelitas que se habían mezclado En el tiempo Después del rey Jeroboán Y otros reyes Se habían mezclado con otras naciones Y habían formado diferente clase de tribus Entonces por causa de esa mezcla De ellos Su costumbre Su tradición Todo lo habían dejado atrás O lo usaban superficialmente Esto para los judíos Era abominación Y ellos le consideraban inmundos Así le consideraban A esta gente Samaritanos Y gente de Galilea también Pero justo Jesús Antes de ir a Jerusalén Se encuentra con 10 leprosos Justo un número clave ¿Por qué número clave el número 10? Porque nosotros sabemos Que los que se apartaron De Dios Fueron 10 tribus Las 10 tribus De Israel Entonces Lepra ¿Qué significa en la Biblia? Lepra representa El pecado La inmundicia Que va destruyendo La vida De una persona El leproso Por su condición No puede juntarse Con las personas Por la ley Un leproso No puede estar En la congregación Si o si Tiene que quedar apartado Tiene que quedar separado Y dice que los leprosos También llevaban En sus brazos Y alguna vez En sus cuellos También Una cadernilla Y aquí también Una pulserita Con campanitas No te acerques No tienen que acercarse O tenía derecho Hasta de apedrearle A un leproso Que se acercaba Merece que se apedreara Ellos tienen que estar Apartado Hay que pensar muy bien Actualmente todavía La enfermedad La lepra Existe o no Hay muchas personas Que tienen lepra La lepra Se manifiesta Cuando empieza A manifestarse En una persona Después de tres O cuatro años Recién Empieza a notarse Algunos Moretoncitos Muchas veces Algunos asustan Si la lepra Lo que tengo Me está saliendo Algo raro Entonces imagínense La vida De estas personas La lepra Es una enfermedad Que va pudriendo La carne Aunque uno Está vivo Entonces todos tus Tus nervios Van muriendo Y te va quedando Un monstruo Que le parece Una persona Sin bañarse Una semana Como huele Imagínense Una persona Que se esté pudriendo Su carne Ahí está pudriéndose Cada rato Tiene que limpiar Terrible Muy terrible Esta enfermedad Significa que ellos Sufrían mucho Sufrían demasiado Bueno Por eso ellos Cuando le ven a Jesús Pasando Por esa aldea Salen Desde lejos Vamos a ver Versículo 12 Versículo 12 Y al entrar En una aldea Le salieron Al encuentro Diez hombres Leprosos Los cuales Se pararon De lejos ¿Desde dónde Ellos se pararon? De lejos No podían acercarse ¿Qué es lo que Impedían Que se acerquen? La lepra La ley Les manda Estar alejados A una persona Que tiene lepra Ellos no podían Acercarse Por causa De la lepra El pueblo De Israel Que había pecado Delante de Dios Ahora Los samaritanos Estos galileos ¿Qué es lo que Le impedían A ellos Acercarse A Jerusalén Al templo A las cosas De Dios Que le impedían Acercarse El pecado La corrupción La vida Inmunda Que habían Llevado En una parte Del libro De Efesios Vamos a mirar Un poquito Habla Acerca de esta Condición Efesios Capítulo 2 El libro De Efesios Capítulo 2 Menciona Menciona Esa es parte De la promesa Que los israelitas Tenían Esa es parte De la promesa Pero al estar Uno alejado De la escritura De la palabra De la ley De Dios Está sin Mesías Sin Cristo Sin Dios Y por lo tanto Sin esperanza ¿Ustedes creen Que esa persona Que viven Sin aprender La palabra Sin escuchar La palabra Sin saber Las cosas De Dios Tiene esperanza No tiene esperanza Aunque actualmente El mundo El mundo Le está haciendo Creer No Tiene todas Las cosas Para vivir Y disfrutar Tiene dinero Para salir A disfrutar Tiene tiempo Tiene todo No te preocupes Por las demás Cosas No te preocupes Que palabra De Dios Tiene mucha Entonces el mundo Le ofrece Mucha esperanza Para precisamente Hacerle Engañarle Y hacerle entender Que no necesita De Dios Pero según La palabra De Dios Al estar alejado De los pactos De la promesa De todas estas cosas No tiene esperanza Sin esperanza Sin Dios En este mundo Y el versículo 13 Pero ahora En Cristo Jesús Vosotros Que en otro tiempo Estabais Donde estaba Lejos Dice Igual que estos leprosos Desde donde le hablaron A Jesús Desde lejos Porque estos leprosos No podían acercarse A Jesús Que es lo que le impedía Acercarse a ellos La lepra La lepra es Una enfermedad Inmunda Por la ley Entonces Igual Porque nosotros En el tiempo Anteriores No podíamos Acercarnos Verdaderamente Hacia Dios Porque vivíamos En la corriente De este mundo Con el pecado El diablo No hacía creer Que teníamos esperanza Pero realmente Para Dios No teníamos esperanza Que triste La vida De esa persona Que está creyendo Que a pesar De que vive Haciendo lo que quiere Y como quiere Tiene esperanza Que triste Le digo que es triste Porque la Biblia La palabra Que muchos llaman La de Dios Y sagrada Y la consideran Realmente una palabra Sagrada Está diciendo así Están diciendo así Algunas personas Se acuerdan En los juicios Le ponían la Biblia Para el jura Así Solamente La Biblia No tiene poder Si no Hace lo que está escrito Pero cuando la palabra Empieza a llegar En tu corazón Lo que está escrito Es el mismo corazón De Dios Que empieza a funcionar En la vida De esa persona Así dice El reciclo 14 Porque él es nuestra paz Que de ambos pueblos Hizo uno Derribando La pared de intermedia De separación Aboliendo en su carne Las enemistades La ley de los mandamientos Expresados En ordenanzas Para crear En sí mismo De los dos Un solo Y nuevo hombre Haciendo La paz Esto es lo que La Biblia Está diciendo aquí En Efesios Entonces Los Efesios Eran gentiles Ellos como vivían Ellos vivían En idolatría En fornicación En pecado En todas estas cosas Como eran considerados Ellos para los judíos Animales Inmundos Perros Pero ahora Por medio De Jesucristo Quien abolió En su carne Todas sus enemistades Él hizo paz Entre los dos pueblos El pueblo Escogido Y santo Y santo De Dios Y este pueblo Que era un pueblo Que se había perdido Que estaba apartado Dios los unió Por su gracia Bueno Vamos a San Lucas Bueno San Lucas 17-12 Entonces dice Al entrar en una aldea Le salieron En el encuentro Die hombres leprosos Los cuales Se pararon De lejos Y alzaron la voz Versículo 13 Diciendo Jesús Maestro Ten misericordia De nosotros Es lo primero Que hace alguien Que se da cuenta Que está En inmundicia Sin esperanza Por favor Ten misericordia Claro Si vos no distinguís La lepra Por ejemplo La lepra Le dije Que después De que tiene Una persona Empieza como Tres a cuatro años A manifestarse A salir Antes de eso Una persona Como se siente No yo estoy bien No tengo un problema Yo vivo tranquilo No necesita Preocuparse por nada Ni por nadie Pero un día Empieza a tener Pequeños Manifestaciones Y Algo raro Me está saliendo Ya no se siente bien Desde aquel día Cuando se empieza A notar Ya empieza A sentirse mal Pero Tiene que ir Ante alguien Que le confirme Por eso En la Biblia Sale En Levítico Capítulo 13 Que cuando una persona Tenía sospechas De que tenía Manifestaciones De lepra Tenía que presentarse Ante el sacerdote Y que terrible La noticia Si el sacerdote Te dice Si Será Ah Lepra La areco Entonces Tienes que quedar Apartado Del pueblo Que terrible Vamos a ver Como dice En Levítico Después vamos Volver a este lugar Para poder entender Me imagino Que nadie Si tiene esa sospecha Quisiera irse Pero también Tiene que irse Para confirmar Para saber Si no No va a tener Tranquilidad No va a tener Paz Levítico Capítulo 13 Versículo 1 Dice así Habló Habló Jehová Moisés Y a Arón Diciendo Una vez más Quien habla Dios le está hablando Para que Diciéndole esto Cuando el hombre Tuviere en la piel De su cuerpo Hinchazón O erupción O mancha Blanca Y hubiere En la piel De su cuerpo Como llaga De lepra Como llaga De lepra Más o menos Como llaga De lepra Será traído A Arón El sacerdote O a uno De sus hijos Los sacerdotes Para que Le van a traer A Arón El sacerdote A esta persona Dice Y el sacerdote Mirará La llaga Y la piel De su cuerpo Si el pelo En la llaga Se ha vuelto Blanco Y pareciera La llaga Más profunda Que la piel De la carne Llaga De lepra Es Así está diciendo Llaga De lepra Es Y el sacerdote Le reconocerá Y le declarará Inmundo A ver A ver A ver A ver A ver Si Esto es Lepra Significa que Esta persona Ahora que son leprosos Estos 10 leprosos Fueron declarados Inmundo Por los sacerdotes Después de ser Declarado Inmundo Como es tu vida Como es la vida De ellos Feliz Con gozo Apartado Del pueblo Apartado De las personas Ellos no tienen Más libertad Realmente Desde que La enfermedad Empezó a aparecer En su vida Ellos ya estaban Apartados Pero al principio No sabían No entendían No entendían Por eso vivían Todavía cómodamente Pero cuando Empieza a manifestarse Las primeras Señales de lepra Ya el sacerdote Le declara Tú no puedes Estar aquí Y ahí empieza Un sufrimiento Bárbaro Y terrible Para Dios Todos Los que están Apartados De su palabra De su gracia De su escritura Son leprosos Hay algunos Que ya se han dado cuenta Hay otros Que están felices Estaban viviendo Sin darse cuenta ¿Será que es bendito Ese que se dé cuenta A tiempo? Muy bendito Aquel que no se dé cuenta A tiempo Entonces Qué lástima Qué lástima Para él Entonces Lo que este sacerdote Estaba haciendo Era verificarle Desde ahí Empezaba ya Esa persona Entonces su corazón A buscar Qué cosa A querer Qué cosa La misericordia Antes él no pedía Misericordia Antes vivía feliz Yo soy un hombre sano Tengo para divertirme Voy a vivir mi vida Voy a disfrutar Cuando empezó A darse cuenta Que soy una persona Inmunda Ante Dios Ante la sociedad Ante las personas Soy una persona Que aunque aparentaba sano Todavía no se ha manifestado Toda la lepra Pero ya está mostrándole Está realmente muerto Eres inmundo Pero no se ve todavía No Ya Ya adentro Ya está muerto Falta poco tiempo Si de acá Esa persona Puede empezar A tener aflicción En el corazón A tener humillación En el corazón Va a esperar Que llegue La misericordia La misericordia El perdón El amor de Dios A su vida Eso es muy importante Me imagino Que habrá habido Muchos Samaritanos O muchas personas En esa zona En esa aldea Donde Jesús pasó Pero solamente Diez leprosos Salieron A encontrarse con él ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo Que ellos salgan? Ellos descubrieron Su inmundicia Era manifiesto Su inmundicia Su inmundicia Le causaba dolor En la vida ¿Le parece a usted Que una persona Que tiene El cuerpo Pudriéndose Puede vivir feliz? ¿Ve su carne? ¿Cómo se está Desprendiendo Su rostro ¿Puede ser feliz? No Si o si Es una persona Que necesita La misericordia Yo necesito La misericordia De Dios Entonces el problema Con mucha gente Es que No se dan cuenta Que aunque está La lepra En su interior No se ve No más todavía Muy feo Hasta que se empieza A manifestar Esto era Lo que ocurrió Volvamos a San Lucas Bueno Entonces por eso Sale del corazón Esta persona Ten misericordia De mí Por favor Versículo 13 Y alzaron la voz Diciendo Jesús Maestro Ten misericordia De nosotros Versículo 14 Cuando él los vio Les dijo Id Mostraos A los sacerdotes Y aconteció Que mientras Iban Fueron Limpiados Esto es muy importante ¿No? Ellos tienen lepra Totalmente manifestado Está la lepra En ellos ¿Se acuerdan Que una persona Como el leído Levítico Una persona Que va Y apenas Tiene Señales De lepra ¿No? Sospecha O apenas Primera manifestación Si el sacerdote Considera Yo creo Que esto es lepra Ya le considera Inmundo Pero esta persona ¿Cómo están? Tienen apenas Señales de lepra O totalmente Manifestado La lepra En ellos ¿Cómo están ellos? Si entonces Al ir ante el sacerdote ¿Qué le va a decir El sacerdote? Ustedes ni siquiera Pueden acercarse Al templo Ni a este lugar Ellos no tienen ¿Cómo se puede decir? Derecho No tienen Ninguna condición Para irse Ante el sacerdote En ese estado ¿Cuándo es que uno Iba al sacerdote? Cuando tenía Sospecha De que tenía lepra Ahora ya no pueden Marir Ahora ellos son Conciados Inmundo ya ¿Pero en qué momento Jesús le está diciendo Que vayan al sacerdote? Si había en Jerusalén Algunos que todavía Estaban más o menos ¿Ustedes piensan Que ellos quisieran Ir a buscarle a Jesús Para que le dé misericordia? Eso que No, yo no creo Que sea lepra No, no Mañana me voy a ir Al sacerdote ahora Ellos todavía Tendrían Primero Primero Que quisieran Ir a mostrarse Al sacerdote ¿O no? Después Si ya no hay más esperanza Si ya Se ve toda lepra A Jesús Pero una persona Mientras todavía No se ve Mucha desgracia Ni cosa mala En su vida Espera todavía No voy a esperar más Todavía estoy bien Todavía me siento bien Cuando ya no tenga Más ninguna esperanza Entonces ahí me voy a ir A Dios A la iglesia Ahí sí voy a pedirle Al pastor Por favor A por mí Pero estoy bien todavía Sano Feliz Soy joven No soy tan joven Pero todavía estoy bien Es el estado De muchas personas Mucha gente Una persona pensaría Pero ¿Cómo Jesús No va a pedir Para ir ante el sacerdote? Si nosotros ya estamos Considerados Oficialmente Leprosos Oficialmente ¿Qué haría Que ellos quieran Ir hacia el sacerdote? ¿Qué es lo que Le empujaría Ir hacia el sacerdote? La fe La palabra Que Jesús Le ha dicho ¿Se acuerdan Cuando Juan de Bautista Le manda a preguntar A Jesús Si él era El que Era el El que teníamos Que esperar O había un Otro Que iba a venir ¿Qué le dijo Jesús? Vaya y díganle a Juan Los ciegos ven Los cojos andan Los leprosos Son limpiados ¿No? A los pobres He anunciado El evangelio El reino de Dios ¿Para qué El Mesías Tenía que venir A este mundo? Para hacer Estas cosas Por eso Él habla Que el Espíritu de Dios Está sobre él Estaba escrito en Isaías Él vino Para dar Limpieza Del corazón Y también De la De la lepra A las personas Porque la lepra Siempre ha considerado Una enfermedad Inmunda Entonces para ellos Aceptar La palabra De ir Ante el sacerdote Significa Ellos han creído Que Jesús Es el Mesías Jesús es Quien tiene La autoridad Hermano Como una persona Empieza a cambiar Su vida ¿Cuándo empieza A cambiar su vida? ¿Desde qué punto? No es que De repente Ya Dios Cambia su vida Cuando empieza A creer Que Jesús Es su salvador Que Jesús Es quien vino A morir Por su pecado Y cree en él Y empieza a seguirle Dios ya empieza A trabajar En su vida Dios ya empieza A darle ese cambio Aunque todavía No conoce Muchas cosas No entiende Muchas cosas No sabe Muchas cosas Pero ha creído Él es Él es el que vino Para salvarlo Por algo salieron A su encuentro ¿Me entienden? Empieza Dios ya A trabajar En la vida De esa persona Por eso no tenemos Que preocuparnos Ni quebrantarnos Es que yo no sé Muchas cosas de la Biblia Yo no creo que Dios Trabaje tanto en mi vida A una persona Se quebranta Por no saber Mucho la Biblia Yo no sé Muchas cosas Si yo supiera Así como algunos Que saben Todo Tal vez no Lo importante Es que sepas Si Jesús Eso no es Su salvador Jesús Eso no es El Mesías Jesús Eso es El Cristo El que vino A redimir A redimirle De sus pecados El que quiere Cambiar su vida Si ahí parte Ya Dios empieza A hacer Lo demás Pero algunos Desde ahí No parten Desde ahí No creen Por eso no pueden Oír La voz de Jesús Jesús le decía A los fariseos Mi palabra No haya cabida En vosotros Por eso no podré Oír mi lenguaje Mi palabra No haya cabida Porque en su corazón Ustedes no creen Que yo soy El que Dios envió Por eso no hay Cabida En sus corazones Acerca de mi palabra Por eso escudriñen Lesia Escudriñen las escrituras Porque ahí van a encontrar La vida eterna La salvación Si empiezan A investigar A escudriñar Mi palabra Va a tener Va a coincidir Pero como ustedes No escudriñan No aprenden No pueden entender Entonces ese era Gran problema De estas personas Vamos a ver Que ocurre Mientras El versículo 15 Mientras iban Fueron limpiados Dice Así está escrito ahí Versículo 14 Mientras iban Fueron limpiados Que significa Que ya fueron limpiados El milagro Que los leprosos Esperaban Ocurrió en su vida El milagro De verse Sano Sano Ocurrió en su vida Hay mucha gente Que en este tiempo Busca milagro De Dios ¿O no? ¿Hay o no? ¿Qué les parece? Hay mucha gente Que tiene enfermedad Y busca a Dios Ora a Dios Pide a Dios Que le sane Pide a Dios Que le ayude Situación económica ¿Hay o no? Hay Yo le pregunto Dios no le da Esos milagros Le da Dios le da Dios hace caer Su lluvia Sobre justos Nada más Sobre injustos ¿No? Dios le da Su oxígeno A los que le aman A él nomás A los que no le aman No le da oxígeno Dios permite Que del fruto De la tierra Coman Solamente Sus hijos Solamente Los que creen En él O los que no creen También Entonces Dios ¿Con quién Tiene misericordia? ¿Eh? ¿Con quién? Con los justos Y lo injusto Por eso Muchas personas Piensan Que No Dios Yo estoy con Dios Porque Dios Me ha dado Toda esta gracia Toda esta bendición No es que Eres un elegido Especial de Dios Porque te está dando Algunas cosas Alguna persona Piensa así Dios realmente Yo siento que Él me ama ¿Por qué? A pesar de que No leo la Biblia No me doy la Iglesia No le amo a nadie Pero él me da Todas las cosas Que necesito Así muchas veces Piensa la persona No, él le da A justo y al justo A todo le sirve Por igual Cuando tenía la nube En el desierto Debajo de esa nube Había algunos Que estaban murmurando Contra Dios Y Moisés ¿O no? Cuando los israelitas Murmuraban Estamos hastiados De este pan tan liviano ¿Debajo de qué cosa Estaban haciendo eso? Debajo de la nube Que les cubría De ese sol ardiente ¿Qué le parece? Debajo de esa nube Estamos hastiados Queremos volver a Egipto Debajo de esa nube Porque Dios es Un Dios Misericordioso ¿Se acuerdan que Jonás Tenía miedo de Dios? No, Dios va a perdonar A esto Y Jonás ¿Qué quería? Jonás quería Que los consuma Quiero que mueran Esto de Ninibe Pero él tenía miedo Que Dios Va a perdonar Yo le conozco A este Dios Es un Dios Que tiene mucha misericordia Él le va a perdonar A pesar de todas Sus maldades A pesar de todas Sus fechorías Este Dios Le va a perdonar Si yo estuviera En su lugar Ya lo hubiera consumido Menos mal Que Jonás No era Dios Menos mal Entonces El milagro Que acaba de ocurrir Con estos 10 leprosos Es un milagro Que significa El amor de Dios Hacia todas las naciones Recuerden que Estos 10 leprosos Representan A todas las naciones Están representando A todas esas personas Que fueron apartadas De la gracia Por causa del pecado Por causa de la inmundicia Por causa de De todas estas cosas A ellos representan Estos 10 leprosos No nos quedemos Con el milagro Hay Por eso Hay algo más Si no ahí hubiera terminado Este versículo ¿Por qué hay más? Porque hay algo que Dios quiere hacernos Entender profundamente Versículo 15 Entonces uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió Glorificando a Dios A gran voz ¿Ven la diferencia De uno de ellos? Viendo que fue sanado Ellos iban hasta El sacerdote Pero este Viendo que fue sanado Era una buena condición Para presentarse Ante el sacerdote ¿O no? Porque estoy sanado Imagínense Con lepra Si ellos se van Y se presentan Ante el sacerdote El sacerdote ¿Qué les va a declarar? Inmundo ¿No? Se va a declarar inmundo Pero ahora está sano Ahora sí tiene que aprovechar Ir a mostrarse Al sacerdote Pero este Los otros No sé si fueron Tal vez ellos fueron ¿Para qué fueron al sacerdote? Para que les declare limpio Y para que puedan vivir ¿Ante quién? Libremente Ante la gente Ante la sociedad Para volver Reinsertarse Ante su familia Y yo creo que serían alabados Mira un milagro Ocurrió con esta persona Dios obró Sí Todos los milagros Pero ahí No sé si ellos Le dieron gloria A Dios Ni a nadie No sabemos Pero la Biblia menciona Que ellos no aparecieron más Significa Cada uno ya hizo Ya agarró el milagro Agarró la bendición Y se fue a vivir otra vez Su vida Plácida y cómodamente Así es Y algunos dirían ¿Pero por qué Dios Le bendijo a ellos también? Si ellos no tenían el corazón de Dios Entonces Dios Así no se vale Y hemos estado explicándonos La misericordia de Dios ¿Para quiénes? Para todos Es para todos Justos e injustos Ahora Lo que viene a continuación Es para algunos Esto sí es para algunos Para unos pocos Muy pocos De diez ¿Cuándo sale acá? Uno Uno se dio cuenta ¿Por qué yo me he sanado? Jesús ni siquiera vino Y le tocó Solamente Jesús le dijo Vayan a presentarse Al sacerdote Ellos podían hasta decir No, es Jesús Lo que nos sanó Fue un milagro Pero esta persona Entendió No Esto viene De Dios Por miedo de su hijo Él ahí mismo se quedó Y empezó a glorificar a Dios Para que toda la persona entienda ¿Y qué hizo? Versículo dieciséis Y se postró Rostro en tierra A sus pies Dándole gracias Y este era Samaritano ¿Qué vino y hizo delante de Jesús? Regresó Y se postró Señor Gracias Gracias ¿Cuál era la nacionalidad De este hombre? Samaritano ¿Qué significa Samaritano? Mezclado Perdido Perdido Realmente Él entendía Soy un inmundo Aparte de tener a lepra Él entendía Por su condición De samaritano Soy inmundo Dios ha tenido misericordia de mí Dios quiere que retorne A mi pueblo A mi gente Que retorne a la verdad Y la verdad Está manifestada Por su hijo Jesucristo ¿Me entienden? Por eso él volvió Él no solamente quería ser sanado De la lepra Claro Quería ser sanado de la lepra Pero esta lepra Le hizo entender Algo más profundo Algo más Grande Que Dios le estaba buscando Para salvarle De La perdición eterna Este caso Hay varios casos Que en la Biblia menciona Que la Biblia Muestra Uno de los casos Quiero mirar en Segundo libro de Reyes El caso de Nahamán Vamos a mirar un poco Nahamán Segundo de Reyes Nahamán Segundo de Reyes Capítulo 5 ¿Se acuerdan de Nahamán, no? El leproso Que era Valiente En extremo Según el rey Le consideraba La mejor Autoridad Mejor militar Pero la Biblia dice Que era leproso Que significa Era inmundo Este hombre fue Ante Eliseo Al principio ¿Cómo era el corazón De Nahamán? Si ustedes leen Todo capítulo 5 Pueden entender Exactamente Esta historia Segunda de Reyes Capítulo 5 Desde el 1 Al 27 Al principio Nahamán vino Con una soberbia Como pensando Yo soy autoridad Yo soy General A mi me tienen que dar Las cosas Yo tengo dinero Yo voy a pagar Cuando llegó hasta Eliseo Eliseo le manda decir Por medio de su criado Vete y lávate Siete veces En el río Jordán Y tu carne Se te restaurará Así le dice Ve y lávate Esta palabra Como lo tomó Nahamán Se enfureció Sintió Enojado Grande Imagínense Dios usó A ese criado Llamado Ghesi Le usó a él Él era Un insignificante Hombre Para Nahamán Pero en la boca De Ghesi Estaba saliendo Una palabra Muy poderosa En la boca De Ghesi Vete y lávate En el río Y tu carne Se te restaurará ¿Cuántos millones Valía esta palabra? Muchísimo Porque era Él estaba dispuesto A pagar lo que sea Al que le cure De su lepra Y un siervo Inútil Significante Acaba de mencionar Esta palabra Porque su maestro Le mandó Finalmente Cuando Nahamán Se va enojado Y furioso Otro siervo inútil Porque los siervos Siempre eran considerados Inútil Le dice Mi señor Soy siervo inútil Si me mereco Pero no es tan Tan grave Lo que te ha dicho El siervo de Dios Para que haga Si te hubiera pedido Conquista Veinte países Hubiera hecho Declare la guerra A diez países Lo hubiera hecho Tú solamente Lávate en el río Jordán Leprago La erecoa Se genera La eugureira En la enfermedad ¿Por qué no hace caso A lo que te dicen? Le hizo reflexionar La voz De un siervo inútil Le hizo reflexionar A todo un general Cierto Se fue Se lavó En el río Jordán Siete veces Conforme a la palabra Del profeta Su carne Se le restauró Como un niño Si esta persona Era Un simple hombre Que buscaba milagro Ahí Él donde se hubiera ido A su casa Fui sanado Fui sanado Pero él fue sanado Ahí la lepra Pero no solamente La lepra Se curó También la entendió Aquí yo me encontré Con el verdadero Dios De este mundo Dios de Israel Esto es un No solamente Le curó De la lepra Sino también Ese Ese odio Rencor Que había en el corazón Desapareció Este es Este es El país Donde está El Dios verdadero Él reconoció eso ¿No? ¿Me entiendes? Significa Que Dios no solamente Estaba queriendo curarle La lepra A Naamán Sino también estaba queriendo Recogerle De entre las naciones ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que Jesús Se acordó de Naamán? Había muchos leprosos En Samaria Pero ¿A dónde llegó La voz de Dios? A un sirio Dios entre esa clase De personas Estaba buscando Pueblo ¿Qué es la característica De esta clase De personas? Jamás va a retirarse Retorna otra vez Tengo que venir A darle gracia A este Dios Retorna Nunca va a retirarse Regresó El versículo Dieciséis Dice Quince Y volvió el varón De Dios Él y toda su compañía Y se puso delante De él Y dijo He aquí ahora Conozco que no hay Dios En toda la tierra Sino en Israel Te ruego Que recibas Algún presente De tu siervo Él quería dar algo En el corazón De este De este sirio Leproso No solamente Fue sanado exteriormente Interiormente también Por eso Él venía con todo agradecimiento Y reconociendo Al único Dios Verdadero Entonces El versículo dice Más Él dijo Vive Jehová En cuya presencia estoy Que no lo aceptaré Y le incitaba Que aceptase Alguna cosa Pero él No quiso ¿Por qué Eliseo No aceptó Nada de Nama? Porque Eliseo Quería hacerle entender No Vos sos Proyecto De Dios Trabajo De Dios No mío Yo no hice nada ¿Qué hice yo? Dios es Tu salvador Tu sanador Dios es el que Tiene el poder Para hacer milagro En tu vida A él nomás Tiene que darle La gloria Yo no soy Nada Gracias por No quiero aceptar Porque va a creer La persona Que es mi poder Que soy yo El que hago el milagro No debe quedarse así Cuando Eliseo Hablaba Estas cosas Como lo tomó Su fiel criado Él tomaba igual En ese momento Cuando Jesse Estaba en la charla Él estaba mirando El milagro Y la obra Que Dios hizo Por el leproso O estaba mirando El dinero Que el Sirio tenía El dinero Donde estaba su corazón Hacia el dinero Hacia el mundo Aunque él era un siervo Un servidor Del siervo de Dios De su boca Salió una palabra Poderosa De su boca Salió la palabra Para sanar al sirio De su boca salía Pero su corazón ¿A dónde estaba? Estaba en el mundo En el dinero En las cosas del mundo Esto ¿Qué significa? Si él Si la lepra Significa Inmundicia Pecado Significa que Por más que Jesse Aparentemente No tenía lepra Pero en su corazón Había lepra Había lepra Corazón de leproso Corazón de inmundo Pero estaba ahí al lado Como servidor de Dios Eliseo Le estaba atendiendo ahí Cuando Naaman retorna ¿Qué hace Jesse? Va Y miente ¿Qué es la primera característica De la persona Que empieza amando el mundo? La mentira O sea Ustedes tengan En cuenta Esas cosas ¿Cuándo es que van a darse cuenta Que ya están Siguiendo Pegándose hacia el mundo? Empiezan mintiendo De ahí arranca Parece que todavía No tenían No, pues yo todavía No tengo corazón Hacia el mundo No me pueden acusar Bueno, cuando empiezan A darse cuenta Que ya hay Manifestaciones Empieza a existir La mentira ¿Qué hizo Jesse Y con Naaman Le mintió? Al retornar Su amo Su señor Eliseo Le dice ¿Dónde estabas? Segunda cosa Yo no hice nada Ya no tiene temor De mentirle A su maestro Si estaba bien Le mintió A un sirio ¿No? Pero ahora ¿A quién le mintió? A su maestro ¿Ven cómo el pecado Ya estaba Grande en su corazón? Pero él todavía Seguía pensando Yo soy siervo Yo soy Aprendí de siervo Pero ahí ¿Qué le dijo Eliseo? ¿Por qué hiciste Estas cosas? No era Nosotros no estábamos En tiempo de eso No estábamos En tiempo de riquezas Estamos en tiempo De mostrar al mundo La gracia El poder de Dios Esto Es algo Que un día Jesucristo va a profetizar Va a hablar Y voy a ser parte de eso Pero voy a más De más La riqueza De ese leproso Que el milagro Que Dios ha hecho Acaba de rechazar Él La obra de Dios Por tanto ¿Qué le dijo? La lepra De ese sirio Se te pegará La maldición Que había en esa persona Se te pegará ¿Se acuerdan Que Dios también dijo Todas las cosas De esta ciudad Jericó Son malditas No van a tomar Nada de estas cosas Destruyan todo Pero un hombre Llamado Acán Cuando vio Lingotes de oro Y manto Babilónico Codició Dice en su corazón Teniendo por Más alta Estima Las cosas Del mundo Que la obra Que Dios estaba haciendo Que la guerra Que estaban peleando Que el milagro Que Dios hizo De derrumbar Ese muro Y que ellos Puedan conquistar Jerico En su corazón De él estaba Más importante Los lingotes Por lo tanto Estas personas Nunca podían Dar gracia A Dios Por eso La maldición Caía sobre ellos Se ve la diferencia Mucha diferencia Entre el pueblo De Dios Verdadero Que Dios Está escogiendo El hijo De Dios Verdadero Que ha sido Rescatado Tiene agradecimiento En su corazón Va a dar Gracias Y ese agradecimiento No es que va a venir Yo le agradezco A Dios No al hombre No Va a venir A demostrar A las personas Estoy agradecido Con Dios Va a demostrar Ante las personas Que está agradecido Ustedes creen Que está agradecido Dios me piensa Gracias a Dios Pero tengo que No es agradecimiento Vamos a ver Romanos Capítulo 1 El corazón del hombre Romanos Capítulo 1 Romanos Capítulo 1 Versículo 20 Dice así 1.20 Porque las cosas Invisibles De él Su eterno poder Y su deidad Se hacen Claramente Visibles Desde la creación Del mundo Siendo entendidas Por medio De las cosas Hechas De modo que No tienen Escusa Todas las cosas Nosotros no tenemos Escusa De darle Gracias a Dios Todas las personas Por las maravillas Que él ha creado Por el aire Que respiramos Por el agua Que tomamos Por el clima Que tenemos Muchas veces Por la salud Que nos da No tenemos Escusa De decir Que realmente Tenemos Motivo Para darle Gracias a Dios Hay mucho motivo Para darle Gracias a Dios Hay mucho motivo Para que un hermano Venga aquí Quiera Voy a agarrar Ese micrófono No tengo muchas cosas Que testificar Pero quiero dar Gracias a Dios Porque estoy vivo Mi familia Está viva Estamos comiendo Tenemos salud Y estamos aprendiendo El corazón de Dios Hay motivo Hay mucho motivo Si hay mucho motivo Para darle gracia a Dios Para estar agradecido Para escribir Comentarios Estoy agradecido con Dios Por todo lo que me muestra Me enseña Hay muchas cosas Pero que hacen las personas No, no tengo nada Que agradecer a Dios Acá dice No tiene excusa No van a tener excusa Aquel día No tienen excusa Miren lo que dice El versículo 21 Pues habiendo Conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron En sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Necio corazón Fue entenebrecido Significa Fue oscurecido Quedó en oscuridad Haciendo que No le dieron gracias No le dan gracias A Dios Usted piensa No, gracias a Dios Está disfrutando De tu carnalidad De tu satisfacción humana Y le está dando gracias A Dios Si le está dando gracias Al mundo A los deseos Si realmente Te das cuenta Que Dios Es lo que te da Todas estas cosas ¿Por qué no volver a él? ¿Por qué no retornar a él? ¿Por qué no regresar a él? Como hizo Namán Como hizo este Samaritano Si realmente ellos Entendieron Que Dios Ha obrado en su vida Ellos no estarían Ahí en el mundo Disfrutando Volverían Ahora reconozco Que en todo Israel Solamente Jehová Es el Dios Verdadero Es el único Dios verdadero Vengo para que sepan eso Para reconocer Es el corazón De una persona Realmente Agradecida Con agradecimiento Jesús encontró Esta clase de persona Como un hombre Un centurión Que quería Que su siervo Sea sanado Cuando viene a Jesús Le manda decir Por favor Ven a salvar A mi A mi criado Jesús dice Voy a ir Dice Jesús El romano Le hace decir No necesita Que venga Con tal de que De la orden Mi criado Sanará Porque yo Soy hombre De autoridad Y obedezco Cuando me llaman Y me obedecen Cuando ordeno Jesús dijo Ni en Israel He visto tanta fe Un extranjero Entendía Quien era Jesús Era una autoridad A una autoridad No puede Venga acá a mi casa No puede decirle así Usted ordene Señor Y se va a cumplir Su orden Que es lo que Entendió Naaman Eliseo Es una autoridad Pues yo retorno A él Yo regreso A él Como se dice Vengo a Como se dice En el grado militar Vengo a A presentarme Vengo a A encuadrarme Soy su siervo Soy su servidor Entiendo Pero Giesi Que estaba haciendo Acán Que estaba haciendo Ananía y Priscila Que estaban haciendo Disfrutando De esta gracia Para la carne Y negando Al Dios Que le estaba dando Todas las cosas Rechazándole Hoy en día Esa es la misma cosa Que mucha gente hace En la boca Gracias Dios Gracias por todas las cosas Pero en el corazón El mundo Los deseos Los placeres Eso es lo que abunda En su corazón Por eso dice Habiendo conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron En sus razonamientos ¿Qué significa eso? Empezaron a idear Su propia manera De creer Que están bien con Dios Estamos bien con Dios Nosotros somos Siervos de Moisés ¿Se acuerdan Que decía así? Los fariseos Nuestro padre es Abraham Nosotros no somos Nacidos Fornicación Empezaron a crear Ellos mismos Su propia fe Yo tengo a Jesús En mi corazón Jesús es mi guía Jesús es mi líder Con altanería Dicen ¿Será que es el corazón De un realmente Nacido de nuevo? No Volvamos a San Lucas Para ver realmente El corazón De un hijo de Dios Bueno El versículo Dieciséis Y se postró Rostro en tierra A sus pies Dándole gracias Y este era Samaritano Respondiendo Jesús dijo No son diez Los que fueron limpiados Y los nueve ¿Dónde están? ¿Y los nueve ¿Dónde están? ¿Qué pasó De los nueve? ¿Dónde están? Eran diez Por eso yo les dije La gracia Misericordia Bendiciones Es para muchos Muchos comieron Aquel día que Jesús Multiplicó Los panes Y los peces Muchos comieron Muchos disfrutaron De toda la bendición Que Dios le dio En el desierto Cuando estaban Saliendo de Egipto Pero ¿Cuántos son Los que podían Glorificar a Dios? ¿Cuántos fueron Los que estuvieron Realmente Con Jesús Hasta el último Momento ¿Cuántos fueron Los que llegaron Y pisaron La tierra Que Dios le había Prometido? Muchos también Dos En algunos casos Pocos Muchos son Los llamados Pocos Los escogidos Remanente Remanente Fiel Fiel ¿Dónde están ¿Dónde están Los otros nueve? Ya nosotros Podemos saber ¿Dónde están? Están Van agloriándose De la nueva vida Que están teniendo Mira ahora soy sano Ahora sí puedo disfrutar Ahora sí puedo disfrutar Mi vida ¿Y Jesús? ¿Quién es Jesús? Yo no le conozco a ningún Jesús Y a ella no necesita A ellos clamar Versículo Dieciocho No hubo quien volviese Y diese gloria a Dios Sino a este extranjero ¿Por qué le llama extranjero? Porque si era una persona Que estaba realmente Por Por país Por Por región Apartado Porque él era samaritano Samaritano es menospreciado Por los judíos Pero él pudo entender El valor Que tiene el Mesías El hijo de Dios Que él es el que puede Unirle otra vez Con Dios A través de la palabra A través de su obra A través de su poder Por eso yo no puedo separarme De alguien que tiene Semejante poder Él no solamente Me ha curado de la lepra Él puede Reunificarme A mi pueblo Hacer paz En mi corazón Hacerme uno otra vez Por eso él vino Quiero glorificar a Dios Quiero ser Tu seguidor Quiero ser tu discípulo Así es ¿Cómo se le llama A esta acción Que hace una persona? Vamos a ver Y le dijo Levántate Vete Tu fe Te ha salvado A esta acción Que hizo este hombre Se le llama Recibir la salvación Si o no Los otros que recibieron Recibieron la bendición Recibieron la misericordia Recibieron La sanidad Pero será que recibieron La salvación El justo Por la fe Vivirá Sin fe Es imposible Agradar a Dios Así está escrito Así dice ¿Me entienden? La fe Viene por el oír El oír La palabra de Dios ¿Acaso esta persona Alguna cosa No ha entendido? Sí Él entendió Él es el Mesías Tú eres el Mesías Vamos a ver Unos versículos más Salmos Capítulo 80 Versículo 3 83 Dice así Oh Dios Restáuranos Haz resplandecer Tu rostro Y seremos Salvos Así dice ¿Qué necesita una persona Para ser salvo? Restauración ¿Sí o no? Y que el rostro de Dios Resplandezca Hacia él Eso necesita Necesito que tu rostro Resplandezca Necesito ser Restaurado Nueva criatura Amén ¿Qué es lo que puede hacer A una persona Que sea nueva criatura? La palabra de Dios Primero Dios le dio El poder El milagro La sanidad Ahora Dios le dio El corazón Pondré corazón nuevo Y espíritu nuevo Y haré que andéis En mis estatutos Y los pongáis por obra Así está escrito Salmos 119 Salmos 116 Salmos 116 Versículo 6 ¿Qué dice aquí? Jehová guarda A los sencillos Estaba yo postrado Y me salvo Así dice ¿Cómo dice este Leproso que vino Hacia Jesús? Se postró Señor Le doy la gloria A Dios Glorioso Glorioso se hace Dios No solamente Por esta sanidad Porque pude entender Que tú eres El Mesías El Cristo El que me va a unir Con mi pueblo El que me va a dar La eternidad Es como para darle Es como para darle gloria A Dios Si una persona Solamente valora La bendición En esta vida Va a rechazar La verdadera bendición Que viene En el reino Celestial Entonces Jehová guarda A los sencillos ¿A quién guarda Jehová? Los sencillos Los que son Con corazón Bajo Por miedo De haber entendido Su amor Después Estaba yo postrado Y me salvo Y otros versículos Para terminar San Mateo 24 13 Para confirmar Sobre la palabra Salvo San Mateo 24 13 ¿Quién dice la Biblia Que es salvo? 24 13 Y recuerden Vamos a leer el 12 Para entender 24 12 Y por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará ¿Qué es lo que pasa Con mucha persona Que recibió La bendición de Dios? Recibió el milagro de Dios Se han enfriado ¿Por qué? Porque la maldad Se ha multiplicado ¿Qué es la maldad? El rebelarse Contra Dios El contradecir La palabra de Dios El hacer cosas Que no están En la escritura Eso es la maldad Es lo mismo Que Dios vio En tiempo de Noé Que vio Dios Que había mucha maldad En la tierra Que el hombre Se había corrompido A gran manera Entonces Se enfrió Ya no quiere saber Nada Ni oír Ni entender Nada Entonces Muchos se enfriarán Más Versículo 13 13 Más El que persevere Hasta el fin Este será salvo ¿En qué es lo que debe Perseverar esta persona? Para ser salvo ¿Qué es ser salvo? En su corazón No tiene que apartarse De la verdad Tiene que continuar Creyendo Que la escritura Es la palabra de Dios Que la manera Que Dios quiere Que viva uno Que ha nacido de nuevo Esa es la manera Que tiene que vivir No es como el mundo Le muestra No es que cambió Ahora Que antes era así Ahora es diferente No Si persevera Hasta el último tiempo En esto que has creído En esto que has oído En esto que te he dicho Entonces sos salvo ¿Dónde están los nueve? A nueve yo le di La bendición A nueve yo le he dado La gracia ¿Dónde están los demás? Y se fueron El mundo los arrastró El mundo los llevó Y se alejaron ¿Por qué Gessi No pudo continuar Con Eliseo? ¿Qué pasó con Gessi? ¿Qué ocurrió con él? ¿Qué ocurrió con Acán? ¿Por qué no pudo pasar Más allá Conquistar más Territorio? ¿Qué pasó con Acán? No pudieron Perseverar hasta el fin No pudieron creer La palabra de Dios Que era verdad Ese fue su problema Simplemente Por eso bendito La persona Que puede oír Y creer Marcos 16 16 Mandato de Jesús Mandato de Jesús Nosotros dijimos ayer El martes Que somos discípulos De Jesús No multitud La multitud Escucha Escucha Y piensa Después si hago No hago Pero el discípulo Escucha Obedece Porque el discípulo 16 16 Dice El 10 15 Vamos a leer Y les dijo Id por todo el mundo Y predicad El evangelio A toda criatura Cuando dice A toda criatura Se refiere A toda persona No vaya a distinguir No, este no quiere oír El evangelio No, este no quiere oír Predicad a todos Libremente Ponete en un lugar Donde te van a oír todos Y predicale Y la palabra Es lo que va a distinguir Después ¿Cómo dice después? El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Creyere Y fuere bautizado ¿Qué significa creyere? Significa que el evangelio Que vos le está Predicando Está considerando Como la palabra De Dios Eso es creyere Si esto es De Dios Realmente esto viene De Dios Y fuere bautizado Voy a dejar ya Este mundo Que estoy viviendo Y voy a entregarme A esta palabra Eso es Fuere bautizado Ya no quiero vivir más Este mundo Voy a cambiar mi vida Por eso es importante Estas dos cosas Algunos han creído Que es la palabra de Dios Pero siguen ahí Siguen en ese lugar Entonces ¿Cumplieron requisito? No cumplieron Hay que cumplir ¿Creíste? Entonces ¿Por qué seguí ahí? Y bueno Ya Dios dirá No Significa No creíste entonces Entonces Lo contrario de No O sea Creyó Pero no salió De ese mundo No salió De esa corrupción ¿Cuál sería? No será salvo No será salvo Eso es muy importante Entender El que creyere Y fuera bautizado Será salvo Más el que no creyere Será condenado Claro No necesita más decir El que no creyere Y fuera bautizado Porque al no creer Ya no va a salir Luego del mundo No va a salir Luego de esa De esa perdición ¿Cuál es la base Fundamental Para salir Del mundo corrompido? Creer El evangelio La escritura La palabra La palabra Lo que te va a sacar Del mundo de perdición Por eso al creer Entonces Necesitarse Uno requisito Salir de ahí Ya que no crees Entonces ¿Para qué vas a salir de ahí? Voy a salir de ahí Aunque no creo No Eso es difícil No se hace Jesús no está hablando De esta manera Amén Gracias a Dios Hay una persona En la Biblia Que entendió Que creyó Y Dios le dio Su bendición Tu fe Te ha salvado ¿Qué es lo que le salva A una persona? Creer en la escritura Creer en la palabra Confiar en la palabra Si tienen morando En sus corazones Dios está morando En su vida Amén Esto fue Palabras de vida eterna Cualquier consulta Que tengan Sobre el tema Que hemos tratado hoy Nos envían Sus mensajes Al 0981-604677 Y estaremos respondiéndoles Con mucho gusto Bendiciones Y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!